Señor de la veo, tienes un minuto Si quieres hacer la siguiente ronda, música Quédate lo que amas en el López de lo que es el público Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Y que eres Quédate lo que amas en el Monster Car Audio Quédate la caña ¡Es lo que dice el público! ¡Multísimas gracias! Pueden parquearlo bien, se puede bajar, por favor. A ver si les digo a los competidores, no se apresuren, cojanla suave, no se estresen. Porque se les apaga el vehículo y si llegan a prenderlo, bailas. Así de sencillo. Vengan para acá, muchachos. ¡Muchachos, no pude irnos más para atrás, muchachos! ¡Al público! Mi querida Ana Caballeros, aquí no puede haber nadie. Aquí no puede haber nadie. ¡Allá, afuerita, afuerita! ¡Hagámoslo afuerita, muchachos, afuerita! Ahora que cierren, ya se pueden ver, ahí, ahí está bien, ahí está bien. ¿Revículo asunto? Creo que todavía no le toca esta llave, ¿no? ¿Quién viene? No, pero si ya sabemos del sorteo. Sí, ya, el sorteo, ¿no saben? ¿Dónde está el listado? ¿Dónde está Jason? ¿Listo, Leo? ¿Preparado, señor Raveo? Tienes un minuto, póngame de música Mini 3 Calaudia. ¡Chinga tu mase! ¡Chinga tu mase! y y ah i y ah 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 1, 2, 3, 2, 1... ¡Tiempo, señor Piembo, que dice el público! Bueno, yo siempre les digo que algo que siempre me ha gustado de este tipo de eventos, porque a mí me gusta que la familia disfrute. Cuando uno quiere ver las categorías más grandes, ya se vienen las categorías grandes a esta hora. Esto es bacano, para que todo el mundo disfrute ya la competencia. ¡Señor de la Camioneta Gris! ¡Tienes un minuto! Ya sé que me andan buscando, y que a muchos les estorbo. ¡Te deten 2000, 35, 35, 35! ¡Tienes un minuto! ¡Aquanta, pierna peña! 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 Muchísimas gracias Bueno Yo le voy a decir algo Yo al vehículo le quité 10 segundos A un vehículo Le quité 10 segundos ¿Por qué le quité los 10 segundos? Yo no le digo por mamar gallo ni por tomar el pelo Pero cuando están en competencia Los carros no pueden estar sonando Y al que le quité los 10 segundos fue al auto gris Porque lo penalizaron Listo muchachos Se fue bajando el vehículo Así de sencillo Le habían dicho que no sonaba Y entonces empezó a sonar Venga para acá Bueno, sencillo El público decide papá No me preocupes Ya están cuadrando las camionetas Miren lo que les tengo allá Lo que viene Señores, miren lo que viene allá Lo que ustedes están viendo allá Va a sonar aquí Lo que se ven allá Es lo que van a escuchar acá Y vean Están probándonos allá Ay, ay, ay Vengan para acá señores Me van a levantar los brazos gris Por el auto gris Muchísimas gracias Y brazos arriba por la camioneta gris Señor juez Allá está calificando Señores Pasa la siguiente El botacán Y aumenta gris 20 puntos Y 16 puntos Hizo el auto gris Ahí está Muchísimas gracias juez Gracias auto gris Muy amable Siguiente vehículo Atención camioneta gris Por favor Lo ubicamos allá Vehículo gris Allá en aquí al ladito En la esquina Señores Siguiente vehículo Ya se prepara Señor John Sebastián Julio Mancera No es fuerte Me gusta Pegarle al polvo La zapna La positiva gris No va a levantar No se lo pez No se lo pez La amable Ahora ya Allá tiene que preguntar La pizza Esa la pizza Ya tenemos dos vehículos, de esta llave son dos vehículos, de las siguientes son tres. Ya llegó Javier Arturo y está también John Sebastián. ¿Ya está aquí Sebastián? Tenemos esta llave de estos dos vehículos, ¿sí? La siguiente es de tres. La otra es de tres, correcto. Sí, es último llamado y se prepara la prepista Julio Mancera, Jefferson Maezha y Yesid García. Una llave de tres y esa de dos. ¿Listos? Atención, Auto Naranja, preparado Naranja. Señores, ya se viene. Atención, categoría Rookie. Uy, papá, le vamos a subir el golover más. Vamos a subir más los decibeles del sonido de los vehículos. Rookie 1. Atención, Rookie 1. Se prepara Rookie 1. Señor de la Auto Naranja, ¿tienes un minuto? Si quieres a la final de mi hijo, música. Rookie 1. ¡Suscribete! Rookie 1. ¡Suscribete! ¡Suscribete! Rookie 2. ¡Suscribete! ¡Suscribete! Yo perdí un trago y ella la otra. Tienes un minuto. Me puse a siempre. Estoy con ella. No voy a correr. Me vas a encarza si no te sé. ¡Me vas a encargar, esta vez! ¡¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedo claro que no quiero nada? Que tu presencia y tus caricias me hacen daño Cuando te miro pasar, me da tristeza No pido más en lo que dice ¿Qué dice? ¡Basá, fíjate! ¡Centro, cuatro, tres, dos, uno! Y esto será el tiempo que le dice ¡Buenos! Y miren como le va a responder los camiones todos con el acción de música ¡Centro, cuatro, cuatro, tres, dos, dos! ¡Centro, cuatro, tres, dos! ¡Más arriba! ¡Qué es eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!